Vamos al resumen, se conjuntó el buen picheo de Luis Payán y un batazo oportuno con las bases llenas de Jim Nelson que a final de cuentas marcó la diferencia en el juego. Todo comenzó en punto de las 3 de la tarde, el buen batazo oportuno que estabas mencionando y una muy buena salida de Payán para su regreso este 2024 a Liga Mexicana de Béisbol. Se sabía de sus capacidades para lanzar en este parque, estuvo doblegando a sus rivales, obligando a rodados dentro del cuadro, la defensiva haciendo un buen trabajo, no precipitándose para darle también esa comodidad en su regreso al béisbol mexicano, el propio Payán haciendo coberturas de la inicial. Fue justamente en el tercer capítulo cuando el duelo estaba más cerrado que la Liga en Imparables a Eduardo Vera, tres sencillos y llegó el batazo con las bases llenas de James Nelson, el gran slam con esa ventaja de 4-0 que ya no soltaron, ya no soltaron los elementos de caliente Durango. Sí, luego vino este bambinazo de Nottingham por todo el jardín izquierdo, acercaba la pizarra al conjunto jalisciense, parecía que le estaban empezando a encontrar la esférica a Luis Payán, pero el lanzador de caliente se puso, aplicó el turbo, las pilas y ya no permitió mayor daño a la ofensiva del conjunto jalisciense. Sí, batallaron un poquito en el bullpen tanto José Fernández como Marshall Kasovsky, pero de la llegada de Andrew Pérez en adelante, Pérez, Neverauskas, Esteban Aro, lucieron bien, empezaron a colgar esos ceros y de la cuarta entrada hasta la séptima ya no volvieron a hacer carreras los visitantes, Payán se mantuvo hasta la quinta, obteniendo rapidito en su primer día de actividad, su primera victoria de la campaña. Tres imparables combinados de todo el picheo de caliente Durango hacia los charros de Jalisco. Sí, seguía luciendo ahí en el centro del diamante, lanzando de manera tranquila, de manera inteligente. Todavía vino esta gran jugada por parte de Anthony Lanzantia ya en los terrenos del jardín izquierdo. Llegó Neverauskas que ya no permitió mayor daño, le colgaba el cero al conjunto de Durango en ese sexto episodio, pero también llegaba Joe Corbett y no permitía mayor, mayor daño. Y en la séptima, Ariadna, el conjunto de los charros, además de esta buena jugada que nos deleitó Dwight Smith, lanzándose por la esférica de Jalisco Central, pero el conjunto de Jalisco vino, trataba de reaccionar y trataba de empatar el juego. Sí, gran atrapada de Dwight Smith Jr. ante Neftal y feliz fue que buscaron ese regreso. Anotó Anthony Lanzanti, Osvaldo Arce, agresivo por las bases. Era Dwight Smith Jr. el elemento del batazo productor. Y un turno muy dramático con modificaciones trajo el manager Benjamín Gil a José Guadalupe.